Básicamente hoy, Abril está con un tratamiento por vacunas, que le bajan mucho las defensas y ella en este lugar no puede seguir estando. Si mi hija hoy estuviera sana, puede vivir toda la vida acá, toda la vida. Necesita mudarse, yo lo que necesito es una pequeña casa, que no que me la regalen, sino que me la alquilen. Y que me tengan paciencia, sobre todo las cosas paciencia, porque yo estoy yendo y viviendo todo el tiempo y yo lo que necesito es que ella esté bien, que esté en un lugar sano, limpio para ella, que tenga ventilación, que tenga un patio, que ya pueda andar, ¿me entendés? Porque ahora vienen otros procesos de la enfermedad que ella tiene que vivir y que la familia tiene que vivir y que es muy chiquita, por ejemplo, se va a venir la caída de cabello y va a ser un momento muy difícil para ella porque ama su pelo y yo lo que necesito es que ella esté tranquila, que vive en paz, que si quiere estar dentro de su pieza, que esté dentro de su pieza, que tenga el baño ahí, que en un momento tan difícil que ella está pasando, porque vos la ves así y ella está bien. Lleva una vacuna, pero las vacunas que le ponemos le bajan mucho los glóbulos blancos y yo quiero que ella esté bien. Yo lo que necesito es una casa, una pequeña casa para alquilar por mínimo. Que vengan, hablemos, que lo charlemos, que vemos cómo lo arreglamos, pero yo necesito mudarme ya. ¿Vos estás con trabajo en este momento? Yo dejé de trabajar porque tengo que cuidarla a ella. Básicamente me lleva todo un día entero. Salgo si mi marido está acá o tengo a alguien para cuidarla. Pero ya me cansé de andar y pidiendo ayuda y no tengo... ¿Las autoridades municipales qué dicen al respecto? Es mínimo. No te digo que no me ayudan porque me ayudan y yo no tengo nada que decir. O sea, supuestamente más de lo que me dan no me pueden dar. Y yo en este momento, yo tengo que asumir lo que le está pasando a mi hija y no estoy para renegar. Ni para pedir, ni... O sea, el que me ayuda, me ayuda. Pero yo no puedo pedir más de lo que me dan. O sea, si yo sé que no lo voy a tener, no voy a renegar. Nosotros automáticamente ponemos a disposición tuya las líneas del canal para que la gente se comunique. Y si querés dejar un teléfono para que quien quiera ayudarte, darte una mano, pueda hacerlo. Sí. El celular es 1547-5170. Ese es mi celular. Cualquier cosa, cualquier ayuda, no importa. Si hay que pintarla, la pintamos. Si hay que arreglarla, la arreglamos. No importa. Pero yo quiero que ella esté cómoda. Porque yo, ella, donde se trata... Y yo te voy a ser sincera. Yo ya, desde el tratamiento que yo llevo con mi hija en el hospital, yo ya vi 5, 5 chicos irse de las manos de los padres porque no tenían un lugar donde ir, porque no los dejaban ir, porque llevan meses internados, los chicos agarran depresión, se angustian mucho y le empiezan a entrar virus, 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 virus. Y el mismo cuerpo, la misma defensa que ellos, por ende, no fabrican, lo hacen irse. Se van de las manos de los padres. Yo no quiero que a mi hija le pase eso, porque mi hija hoy está bien. Y yo quiero que si ella, dentro de 5 meses, le dan un día para descansar, que lo pase en su casa, no internada dentro de un hospital.